... Nos encontramos en este momento en el barrio de Boedo, en la calle Estados Unidos 4.324, en un supuesto local montado de bar o de venta de comidas que se estaba armando, pero con una fachada, con otra intencionalidad relacionada a la venta y comercialización de droga. Este lugar tiene relación con un procedimiento realizado por la División Antidrogas Urbanas Metropolitana de la Policía Federal. En esa ocasión, los investigadores, los policías que estaban trabajando de brigada, logran la detención de cuatro personas, dos mujeres peruanas, un hombre peruano y un hombre argentino, iban a un auto particular. Esto llamó la atención de los policías y en el momento de la detención logran el secuestro de un kilo de cocaína, como también un resto de cocaína discernido en los denominados bagullos, y también Paco, de la misma manera, de la misma modalidad, listo para la venta. La consecuencia de toda esta investigación, en el día de hoy, el juez, el juzgado federal número 2, a cargo del doctor Sergio Torres, libró diferentes allanamientos para que trabaje el personal policial. Bueno, esto dio un resultado bueno, debido a que se libraron 11 allanamientos, 10 en Capital Federal y uno en la provincia de Buenos Aires. Y en este sitio, se logra la detención de dos personas, dos hombres, dos hombres de nacionalidad dominicana indocumentados, y se logra el secuestro de 200 gramos de cocaína, también discernida y fraccionada para la venta. Elementos que guardan relación con la comercialización de droga, una balanza, dinero, celulares. De los 11 allanamientos, se logra una cantidad de 1 kilo de cocaína, también en cada lugar que se allanó, discernido y listo, fraccionado para la venta y comercialización para los consumidores. Se continúa con un alineamiento del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad, y del señor Jefe de la Policía Federal, del Comando Jefatura, con la lucha permanente contra las drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!